La planilla B, la supuesta planilla B que hubo de los 1.028 millones de pesos, palabras dichas por la Secretaria de Política Universitaria, no fue distribuida ni consolidada. Dentro del sistema nosotros estamos haciendo mucho hincapié que necesitamos la planilla B pero incorporada al presupuesto, lo cual dejaría esta discusión que estamos teniendo permanentemente. Profesor, si no hay planilla B, ¿va a estar más complicada aún la universidad y el resto de las casas de estudio porque es dinero que no va a venir? Sí, sobre todo nosotros como hemos hecho siempre con muchísima cautela vamos a garantizar los salarios, las becas, el pago de servicios y lo que podamos, todo lo que sea mantenimiento de la universidad. Ahora, en el año 2017, de lo que va ahora 2017, no ha habido planilla B, eso es problemático, la planilla que se distribuyó a comienzos del 2017-2016.